Perdón aquí. Señor, 17 muertos en este mutinamiento y casi pierde la vida en directo de la Secretaría de Pública. ¿Un intento de fuga? No, definitivamente las investigaciones no nos dan que fue un intento de fuga. Fue una riña entre pandillas, estaba perfectamente claro en los videos, porque fueron gente de diferentes grupos las que se enfrentaron. Si hubiera sido así un intento de fuga, bueno, pues no se hubiera dado este tipo de acontecimientos. ¿Con arma blanca, arma de fuego? Arma de fuego, le comento que son tres armas de fuego, un arma larga, dos armas largas, un arma corta. La Fiscalía está investigando de qué manera ingresaron al penal estas armas. ¿En lo que ya hizo lo propio, hablando con los mandos de la Policía Federal allá en México, o únicamente se van a ir por la vía legal? Vamos a ir por ambas vías, por la vía legal, y definitivamente tiene que haber una comunicación directa y estrecha con el gobierno federal, porque yo le comento, bajo esta circunstancia, bajo ninguna permisa, es tolerable que han sucedido estos acontecimientos. Ya son tres cosas que son totalmente reprochables. ¿Cuántos elementos municipales y federales participaron en el operativo para contener la riña? No, no le escuché. ¿Cuántos elementos municipales, federales y federales participaron para contener la riña? Con la finalidad de hacerse de las evidencias. Policía Municipal no ingresó. El número de los elementos no lo tengo. A la mano. Perdón, perdón, Miguel, Miguel, permíteme, perdón. ¿Qué grupos de delincuentes son los que participaron en este conflicto? Por cuestiones de seguridad y de investigación no se los puede dar los grupos que participaron en la riña. No le puede decir. ¿Recon investigar al director del penal? Sí, definitivamente está bajo investigación también él. Quiero comentarle que seis custodios el día de ayer y en el transcurso de la mañana fueron escuchados en declaración en calidad de presentados en la fiscalía. Una pandilla que atacó a la otra, razón por la cual es lógico llegar a la conclusión de que si hubiera sido una fuga y si se hubiera dado, no hubiera sido una riña entre pandillas. Los grupos entre ellos se protegen y un grupo trataría de darse la fuga, pero aquí vemos que es enfrentamiento entre dos bandos. Una pregunta rápida, ¿cuántos disparos tiene el vehículo de desigualdad y si consideran que los hechos se hicieron anoche, hace una hora más o menos similar, están concatenados? No tengo el número, pero la circunstancia que vio ayer Juárez nos puede dar que efectivamente son hechos que están concatenados unos con otros, a raíz de la detención de algunas personas que se dedicaban a asesinar gente. Gracias. Gracias.